Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Qué probabilidades tiene Toluca FC de ser campeón del clausura 2023? Un sitio especializado en pronósticos informo sobre la probabilidad que tiene Toluca FC de ser campeón en el clausura 2023. Aquí los detalles. Se viene la fiesta grande del fútbol mexicano y ya los expertos han comenzado a dar sus pronósticos y hoy te diremos las probabilidades que tiene Toluca FC de ser campeón en este clausura 2023. Toluca FC es uno de los equipos más constantes en el torneo, situación que los coloca como uno de los equipos favoritos para ganar el título. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Toluca FC de ser campeón en el clausura 2023? Un sitio especializado en estadísticas ha lanzado un ranking con los equipos favoritos para llevarse el título de este torneo. El sitio lleva por nombre Five Setty Eight, el cual hace predicciones sobre muchos deportes. Aquí te dejamos la lista completa de los favoritos para llevarse el título liguero. Monterrey 32%, América 26%, Toluca FC 9%, Chivas 8%, Tigre 7%, Pachuca 7%, León 4%, Cruz Azul 3%, Atlas 2% y Santos 2%. Aunque estos solo son números, sabemos que la liguilla es un torneo completamente diferente, aunque lo cierto es que Toluca tendrá una ventaja. Y es que si queda entre los primeros cuatro tendrá la oportunidad de cerrar los partidos en casa, algo positivo, ya que recibirán el apoyo de su afición. Pronósticos para el Toluca FC vs Juárez. El siguiente partido de los escarlatas es en contra de Juárez y esta misma página da por ganador al equipo local con un 59%, 23% para el empate y 17% para la victoria visitante. Los boletos ya están a la venta, sin duda será un gran partido, puesto que se dará el regreso del hijo pródigo Alfredo Talavera, el arquero que estuvo presente en el último título escarlata. Por otro lado, Thiago Goulpi levanta la mano para la selección mexicana y opina sobre los porteros nacionales. Thiago Goulpi no descarta la posibilidad de naturalizarse y un llamado con el tri. Aunque es consciente de que luce muy complicado, Thiago Goulpi es un crack dentro del terreno de juego, y así lo ha demostrado en repetidas ocasiones en la Liga MX, y con los Diablos Rojos del Toluca no ha sido la excepción. El guardameta brasileño ha sido pieza clave con el cuadro mexiquense, que se mantiene dentro de los primeros puestos de la tabla general, a pesar del descalabro que sufrió ante los Pumas de la UNAM el pasado fin de semana. El equipo que dirige Ignacio Ambrís marcha como tercero en la tabla general, solo por debajo de rayados de Monterrey y América, por lo que buscará mantenerse en su puesto y así evitar el repechaje. Pero en temas de selección mexicana, Goulpi no ocultó su deseo por ser llamado por Diego Copca, aunque es consciente de que puede ser muy complicado, primero por el tema de naturalización y posteriormente, porque considera hay porteros de buena calidad en México. El tema de naturalización no cierro las puertas porque tengo planes futuros de quedarme en el país, pero el tema de la selección mexicana es complicado en cuanto a los naturalizados. Siento que hay buenos porteros de buena calidad que pueden ejercer la función. Eso sí, el portero brasileño dejó en claro que para nada se candidatea, pues si no existe ningún interés de parte de la selección mexicana, se le hace de mal gusto mandar cualquier tipo de indirecta. A mí no me gusta ponerme como candidato o como posible jugador de la selección. Si no hay interés de las personas, se me hace feo estar como generando este tipo de opciones si la gente no está dispuesta a hacerlo o si nunca hubo ningún acercamiento. Finalizó. Otro jugador que podría ser naturalizado es el colombiano Julián Quiñones, ha sido el mejor jugador de Atlas desde hace un par de años. Su trabajo con los rojinegros ha sido tan destacado que fue pieza angular para el bicampeonato del equipo de Jalisco. Quiñones ya fue convocado con Colombia, pero solo en la categoría sub-20, por lo que todavía puede representar a alguna otra selección. Por si fuera poco, ya tiene 7 años en México y podría iniciar con el trámite de naturalización sin complicaciones. Por el momento es imposible, pero Tiago Goulpi y Julián Quiñones podrían llegar a jugar con la selección mexicana si deciden iniciar los trámites. Aunque claro, la decisión final será del técnico, en este momento, Diego Kopka.